Bueno, nos encontramos un día más en Tajonar, en este caso para continuar con las entrevistas de cara a las incorporaciones que está teniendo el club Atlético Sasuna en este mercado de verano, antes de iniciar la temporada. Hoy hablamos con Tano, defensa central de Osasuna. Tano, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, vamos a repasar un poco cuál ha sido tu trayectoria, pero antes de nada, ¿cómo estás viendo este inicio de pretemporada con el equipo? La verdad que este inicio de temporada lo estoy viendo muy competitivo, buenos compañeros, cada uno quiere pelear por un puesto y eso es bueno para el equipo. Sí, se está viendo, como se suele decir, que Martín nos está metiendo mucha caña, ¿no? Sí, Martín lo que quiere es trabajar, trabajar duro para que de cara al inicio de temporada empecemos bien. Eso es. Además, tras una temporada complicada en Osasuna, supongo que eso en el vestuario también dará ganas de empezar bien por olvidar los fantasmas que se vieron el año pasado. Sí, bueno, respecto al año pasado, el año pasado ya ha pasado, empezamos una nueva etapa con muchas ganas, mucha ilusión y de cara al inicio de temporada vamos a hacerlo lo mejor posible. Pero normalmente la gente dice que no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Eso es. Bueno, vamos a hablar un poco de ti. Categorías inferiores en el Valencia, en el Mallorca, estuviste también en el Real Madrid, ahora has estado dos temporadas en el Villarreal, ¿de dónde vienes? ¿Cómo te definirías un poquito? Bueno, una trayectoria bastante bonita. No todo el mundo puede decir que ha estado en el Mallorca, en el Valencia, en el Madrid, en el Villarreal. Son equipos que son punteros en sus respectivas categorías y la verdad que muy contento. No me quejo, no tengo queja ninguna. He aprendido mucho de muchos entrenadores y ahora mi etapa está aquí en Osasuna y espero aprender mucho y con mucha ilusión. ¿Y como jugador, cómo eres? Como jugador, soy una persona humilde, que me gusta trabajar para el equipo y también competir conmigo mismo. Ahora que dices lo de humildad, hablábamos ayer con Alex, también os lo escuchábamos, el día de vuestra presentación, Adrián Cruz también lo dijo, se os ve con muchas ganas, con ganas de demostrar, dar un paso adelante en vuestra carrera deportiva, ¿no? La verdad es que sí, es una etapa que iniciamos ahora con muchas ganas, mucha ilusión y al principio siempre todo lo pintan de color de rosas, pero bueno, como todo el mundo dice, que hay que ganarse un puesto, hay que pelear por lo que uno quiere y todo el mundo quiere lo mismo, entonces hay que dar lo mejor de uno mismo e intentar comer la tortilla al otro, pero siempre con compañerismo y compitiendo. Por cierto, Tano, hablando un poquito de tu trayectoria, hay un vídeo en YouTube que se ha comentado mucho estos últimos días, la gente lógicamente viene un jugador nuevo, hay que conocerle, supongo que ya sabes cuál es, ese balón que te tienes con el Valencia en la escuadra, eso es difícil, ¿cómo lo hiciste? Bueno, me salió así, es una reacción que tuve y bueno, pasado, pasado está, espero dar lo mejor de mí aquí y es un inicio de etapa. ¿Qué tal te ha acogido el vestuario? La verdad que muy bien, muy contento, buenos compañeros, apoyándome y diciéndome que estén, que esté tranquilo y que aporte lo mejor de mí. El otro día decías en sala de prensa, te defines como un defensa duro, un defensa contundente, el año pasado tuvimos bastantes errores defensivos, hay ganas en Osasuna de volver a ver una defensa seria, que es lo que tradicionalmente ha tenido siempre Osasuna, ¿tú te ves capacitado para devolver esa seguridad atrás? Yo vengo a aportar mi granito de arena, que soy un defensa duro, rudo, es cierto, pero bueno, no quiero suplantar a nadie y vengo a hacerme mi trabajo lo mejor posible, que es defender y mantener mi portería a cero. Bueno, ¿cómo se produjo un poco tu llegada aquí a Pamplona? ¿Cómo fueron los contactos? Bueno, los contactos se empezaron a mantener en diciembre y cuando me dijeron de firmar en verano, no lo dudé ni un segundo. Para ti Osasuna, que supone además de un paso adelante en tu etapa deportiva, un club importante, ¿cómo lo calificarías? Hombre, Osasuna es Osasuna, todo el mundo puede decir que ha estado aquí, un equipo que ha estado en primera división, que tiene historia y que han salido jugadores internacionales, han salido jugadores de Inglaterra, hay jugadores repartidos por toda España y la verdad que no lo dudé, es un juego que a mí me gusta, un juego duro y de cara al futuro poder estar aquí mucho tiempo y marcar si puede ser una etapa. ¿De la afición, del estadio, qué imagen tienes? Pues una afición del norte, una afición que apoya al equipo al 100%, que está en los buenos y los malos momentos, es verdad que aprietan bastante, pero también pueden ser comprensivos y con muchas ganas de avisar el Sadar y oír toda esa afición. Ahora que dices una afición del norte, el día de la presentación dijiste que tenías ganas de venir también aquí al norte, ¿es otro fútbol para ti? Sí, es otro estilo de juego, yo vengo de un estilo de juego que se juega mucho por el suelo, aquí es mucho más duro, mucho más contacto y eso me gusta. Eres un defensa alto, ¿por arriba qué tal vas? Por arriba me defino un jugador que voy bien en el juego aéreo, pero bueno, a la hora de jugar siempre hay que saber medir, ir con cautela y si hay que ir arriba voy a ir arriba con todo. Porque ahora que dices eso, Osasuna es un equipo que tradicionalmente es de los más tarjeteados, siempre ha habido polémicas con los arbitrajes, ¿te preocupa o no? No me preocupa ni lo más mínimo. Bueno, ya para terminar, ¿qué tal la ciudad? Muy bueno, la verdad que he salido poco, pero bueno, a la hora de salir, he salido a pasar con mi mujer y la verdad que nos gusta bastante. Bueno, pues dando muchísimas gracias y desearte mucha suerte. Muchas gracias a vosotros.